Agradecemos también la presencia de miembros del Gabinete Provincial y Municipal. Vamos a escuchar seguidamente las palabras de bienvenida del señor Intendente Municipal de Salto, Ricardo Alessandro. Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por venir a Salto, Gobernador. Gracias por venir a Salto, Vicegobernadora. Gracias, querido Julio, Ministro de Justicia, por venir a Salto. Gracias a todos, por supuesto, no me puedo olvidar de la Ministra de Gobierno que está ahí, Sobrina Nieta de Eva Perón, qué orgullo. Gracias Florencia, gracias Florencia. Gracias Javier, gracias Pitito, gracias Villagrán, no sé si se me olvidó, gracias Vanessa, gracias Basestero, gracias Fernanda, gracias al Jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad que está presente acá, amigo personal. Y gracias a todos, los funcionarios que acompañan y gracias a esta cantidad de gente que viene a buscar el poquito que le faltaba para que la casa sea suya, sea de ustedes. Gracias, gracias a la Secretaria del Ministerio de Trabajo, doctora Barloqui, que está presente también, que allá la vi, me había olvidado. Gracias. Diputada Agustina Propato. Más vale tarde que no nunca, Agustina. Bueno, faltaba un poquito, como yo decía, de las viviendas que ustedes ocupan. Y ese poquito que falta, lo vamos a entregar en el día de hoy. Las escrituras. Las escrituras puestas como bien de familia, para que sea un bien para ustedes, para sus hijos, para sus nietos, y que sea un bien inembargable. Por eso está como está. Un esfuerzo que ha hecho, se entregan alrededor de 262 escrituras, que son muchas. Y las que no se entreguen ahora, nosotros vamos a pelear para que se entreguen a la brevedad posible. Gracias a Bacestero, que no lo había visto tampoco, y gracias a Fernanda. Pero bueno, estamos contentos. El gobernador está en salto nuevamente. Creo que es la cuarta vez que viene, y siempre viene con buenas noticias. Dice, usted, gobernador, yo no le voy a pasar, no lo voy a ensalzar, usted se ensalza solo. Porque en salto, en salto le ha cambiado la vida, salto usted. Le ha cambiado la vida por la cantidad de asfalto. Y es cierto, y es cierto. Se va a terminar la ruta 32. Estamos trabajando en la costanera. Vamos a entregar 108 casas. Y ahora vamos a firmar el convenio con Agustín Simón, que se me perdió, no sé dónde está. Ahí. Para la ciudad de Gann. Es decir que tenemos 108 y 12 más, 120 viviendas. Hacía mucho tiempo que no se hacía la cantidad de viviendas que estamos haciendo en este momento. Un orgullo. Y muchas horas más. Hemos hecho dos escuelas. Algunas se los pinchó porque la licitación fue mala. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es seguir trabajando. Lo que hace el gobernador lo hacemos nosotros acá. Lo que hacen los ministros de él lo hacemos nosotros acá. Nos ponemos la anteojera y seguimos trabajando para que todo sea mejor. Por ahí lo último que digo nos comparan con otro pueblo. Que estábamos parejitos. Y ahora nosotros nos fuimos 40.157 por censo habitante. Mientras que los otros pueblitos quedaron ahí parados. En 28, 29. Lo que hay que hacer es trabajar. Trabajar, agachar la cabeza y trabajar. Usted lo hace y yo lo felicito. Salto está muy agradecido de usted. Yo conozco, yo hace 20 años que estoy en el municipio. Y realmente no quiero propasarme. Pero usted es el gobernador que más ha ayudado a este pueblo. Y esta es la verdad. Así que gracias. Largamos para decirle muchas cosas. No le había saludado, siempre lo olvido. Pero a su compañera inseparable, Verónica. Que está desde ayer en Salto. Ha recorrido y de ayer está en Salto. Gracias por estar, Verónica. Y gracias a ustedes que ahora vamos a entregar la escritura. Muchas gracias. Muchas gracias, Intendente. Ahora vamos a escuchar al gobernador de la provincia. Habla Axel Kicillof. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchas gracias. Empiezo agradeciéndole al Intendente, al Curita, que nos conocimos. Hoy recordábamos en algún acto, casi diría el lanzamiento de la campaña, que fue acá en Salto. Así que querría decir que se va a iniciar pronto una campaña electoral. Salto trae buena suerte, así que capaz nos vemos de nuevo. Pero de aquel tiempo, esta parte, bueno, la verdad que ocurrió a nivel internacional, a nivel nacional, una serie de eventos y de situaciones realmente extraordinarias, diría, pero únicas, ¿no? Extraordinarias parece buenas, qué extraordinario. Pero extraordinarias en el sentido de que no había pasado nunca. Cada una de ellas ocurrió la última vez hace 100 años. Y acá estamos, todas juntas, ¿no? Nos ha tocado la pandemia, que hay que remontarse a 1918, la pandemia de la gripe española después de la Primera Guerra Mundial, que dicen que fue algo comparable. Pero cuando uno mira la cantidad de contagios, la cantidad de fallecimientos que hubo por la gripe, con un mundo mucho menos conectado. Acá ustedes se acuerdan que nos enterábamos de que en Brasil aparecía una nueva cepa y a las dos semanas la teníamos acá, pero lo mismo si era en China. O sea que aún con todas las restricciones que hubo, es incomparable. Fue la peor pandemia de la historia de la humanidad. Somos los que estamos acá, sobrevivientes también de esa pandemia. Obviamente no es lindo recordar esos momentos, es traumático, pero quiero decir que en la Provincia de Buenos Aires, en Salto también, teníamos para recibir una pandemia las peores condiciones, ¿no? Con dos escarbadientes nos tocaba pelear con la pandemia porque habíamos recibido una Provincia de Buenos Aires que no solo estaba endeudada, como también estaba la Nación. No solo venía de un ajuste muy fuerte, hoy estuvimos terminando casas en un distrito cercano que se habían iniciado en 2018. Estaba lleno, pero lleno en nuestra provincia, estaba de obras sin terminar del gobierno anterior y otras que eran obras sin terminar que se habían iniciado en la época de Cristina y que Macri y Vidal decidieron no terminarlas porque sentían que de esa manera iban a tener que reconocer lo que se había hecho. Entonces querían dejar los esqueletos como si fuera una especie de muestra o monumento, vaya a saber que nosotros encontramos una provincia donde el sistema de seguridad, la seguridad de la Provincia de Buenos Aires estaba absolutamente diezmada. Digo esto porque hace poquito se publicaron las estadísticas. Yo sé que es horrible hablar de estadísticas porque cada vez que hay un asesinato o que hay un robo, la verdad que no consuela ni sirve, tampoco a nosotros nos sirve ni consuela mostrar una estadística de cuántos hay, si subieron o bajaron. Pero justo fue la semana pasada que publicó el Procurador General de la Provincia de Buenos Aires, se llama Julio Contegrán, tiene un principio juicio político hace poco en nuestra legislatura porque era funcionario de Vidal y llegó a Procurador. Y así todo publicó los números de los delitos en la Provincia de Buenos Aires. Repito, no es lindo hablar de estadísticas ni solución a cada problema de inseguridad que se produce, pero la verdad que cuando uno mira, por ejemplo, cuando uno mira la estadística del delito que nunca se puede falsear, por eso cuando se compara el delito entre países, entre ciudades, entre regiones, se usa siempre uno que se llama homicidio doloso, que es el más terrible probablemente, pero que es una estadística imposible de modificar porque cuando hay un homicidio, si hay un robo de algo, se denuncia o no se denuncia, un homicidio doloso es casi imposible que no esté denunciado. Y publicó las estadísticas oficiales. En el año 2019 hubo en la Provincia de Buenos Aires 905 homicidios dolosos. Este año, el pasado, digamos, el 2022, hubo 750. O sea que pasamos a 3 homicidios por día que había cuando asumimos, ahora son 2 homicidios por día. Cada uno es terrible y es un esfuerzo tremendo cambiar la situación. Pero esto tiene una explicación. No había patrulleros, estaban todos destruidos. Hoy hemos sustituido a todos los patrulleros en toda la Provincia de Buenos Aires. Miren, quiero decirlo porque también son números que no se conocen. Hablabas de las casas. Una casa, habría que actualizar un poquito el precio, pero una casa sin el terreno, la casa, la construcción, más o menos 10 millones de pesos. Un patrullero, más o menos 10 millones de pesos. Son inversiones grandísimas. La ambulancia, hoy vimos una ambulancia que trajimos a Casalto, 26 millones de pesos salió una ambulancia como la que trajimos. O sea que reemplazamos todos los patrulleros. Los sueldos de la policía, cuando nosotros llegamos, durante la época de Vidal, habían caído un 30%. O sea que fueron víctimas de esto que eso dicen, el ajuste. Dicen a veces hacer un torniquete, usan siempre dinamitar. Bueno, pasan estas cosas y tienen resultados. Después, por supuesto, que hay que ver la pauta en la televisión que ponen para ver cómo se refleja esto muchas veces en la información. Pero decía, escuelas, hospitales, patrulleros, rutas, casas de la provincia. Hoy venimos de distribuir, son 168 mil computadoras que estamos dándole a los pibes y pibas del último año de la secundaria. También, discontinuado por el gobierno anterior. Dijo que la discontinuó porque no había conectividad en las escuelas, es cierto. De las 20 mil escuelas que tenemos, había 5 mil sin conectar. Y dejó sin compus a todos los pibes y pibas. Lo mismo que lo de los jardines de infantes. Otro gran verso que nos dejó el gobierno anterior. 3 mil jardines de infantes iban a hacer. A la provincia le deberían haber tocado 1.200 nuevos jardines de infantes. Y dijo la exgobernadora que inauguró 65 edificios escolares. Así que los 1.200 jardines de infantes no estaban. Pero, ¿saben cuándo anunció los jardines de infantes? Cuando nos sacó el fútbol gratis. Dijo, voy a usar esta plata para algo mejor, para jardines de infantes. Y dejó sin fútbol y sin jardines de infantes. Entonces, venimos de una etapa muy, muy complicada. Decía las 65 escuelas que dijo Vidal que hizo en la provincia en 4 años, endeudándonos hasta acá. Y nosotros tuvimos 3 años de gestión, poco más. 2 de esos años de pandemia. Después de la pandemia vino la guerra. Hay que remontarse a la Segunda Guerra Mundial. No son 100, pero sí 80 años para encontrar un conflicto en Europa con alguna potencia involucrada. Ahora la sequía más grande de los últimos 60, dicen algunos, 100 años, dicen otros. Así que para contar dificultades, adversidades, problemas, hay muchísimos. Yo rescato lo que dijo el Curita. Ante la adversidad, ante los ataques, ante los agravios, ante las mentiras, trabajar, trabajar y trabajar. Por eso, para mí es una enorme satisfacción, un gran orgullo, que hicimos una campaña, esa campaña de la que hablabas, fue una campaña sin promesas. No prometimos, no prometimos ni las dos escuelas, ni otra más, ni la ruta. O sea, no prometimos. Miren que es un género en campaña andar prometiéndole a uno o a otro, decir que como pasó, nos pasó como sociedad. Miren porque viene de nuevo. Voy a subir las jubilaciones, el 82% móvil liquidó la jubilación. Dijo voy a sacar el impuesto a las ganancias, pagaba un millón de personas, terminaron pagando dos millones de personas. No voy a devaluar, devaluó 60% a los seis días de asumir. Nadie va a perder ningún derecho. Por eso, nosotros no somos de esa escuela, nosotros no somos de la escuela de prometer, del marketing, de los tweets y de las mentiras. Somos de la escuela del hacer y del realizar. No prometimos, estamos haciendo. Falta, está difícil, pero vamos a seguir trabajando. Sabemos cuáles son las prioridades. No nos vamos a olvidar ni de Salto, ni de ningún lugar del interior de la provincia de Buenos Aires, vamos a seguir trabajando para ampliar derechos. Y las escrituras, hoy 262, me decía el Ministro, pero vieron esto de que ninguna persona se puede realizar en una comunidad o en una sociedad que no se realiza. Estas 262 escrituras que estamos distribuyendo ahora acá en Salto, que se suman a las 300 que distribuimos antes, forman parte de solo esta semana 1.600 escrituras que estamos distribuyendo. de las 78.000 que ya llevamos distribuidas y de las 100.000 que vamos a terminar de distribuir. Y hablo un poco de la escritura. ¿Qué les voy a contar a ustedes? 10, 20, 30 años esperando la escritura de la casa. El que no tiene este problema, piensa que el problema es tener la casa. Porque como decía recién, es muy difícil con un salario acceder a la casa propia. Pero después está el otro problema de los que accedieron a través de su esfuerzo, a través de algún programa y la están pagando, la pagaron y no tienen el título. Sin el título, ustedes saben bien, no se puede conseguir crédito, un crédito que serviría para ampliar la vivienda o para lo que ustedes quieran. Es una posibilidad de un derecho que está negado por no tener el título de propiedad. Está obviamente también el problema en algún litigio, en alguna discusión, de mostrar la propiedad de la casa. Y por supuesto lo más importante, que tiene que ver con legarla, con dejarla como una continuidad, como una herencia a los que vienen después, que obviamente... Y después si la querés vender a la casa, que es tu derecho también, sin el título de propiedad te castigan el precio. Así que fíjense, parece que es un papelito, pero significa una privación no tenerlo, significa una dificultad, significa una pérdida no tenerlo. Y en la provincia de Buenos Aires hay muchísimos casos de estos, en toda la provincia de Buenos Aires. Así que cuando comenzamos esta gestión, iniciamos un programa que se llama Mi Escritura, Mi Casa, que es este programa que nos tiene hoy reunidos, por el cual resolvimos varias cosas. En primer lugar, no esperar que venga el problema, sino salir a buscarlo. La escribanía de gobierno, que siempre fue una escribanía protocolar, fue una escribanía cuando yo hago un acto, cuando se nombra un ministro, está la escribanía de gobierno. Era una escribanía, puertas adentro del gobierno. Bueno, la idea fue convertirla en una escribanía, puertas afuera, una escribanía del pueblo. Que han recorrido, por acá estaba la escribana, han recorrido toda la provincia de Buenos Aires en época de pandemia, hemos perdido también por la enfermedad, algunos compañeros y compañeras, pero se ha hecho un trabajo muy grande, que se está corporizando de esta manera. Son escrituras que, bueno, también eso, la casa es muy cara, ya lo dije, pero la escritura también. Averiguábamos que pueden cobrarte 200 mil hasta 300 mil pesos, así que hay otra barrera de acceso, algo que se necesita y que es importante. Entonces, hemos resuelto que la escribanía general de gobierno va a realizar en conjunto con los municipios, con la casa de tierra, quienes se ocupan en cada uno de los municipios, vamos a realizar estas escrituras de manera absoluta y totalmente gratuita. Son gratis las escrituras. Además, además, trae, porque claro, aparece la escritura y puede aparecer la deuda del impuesto inmobiliario, porque todo este tiempo, como no había escritura, no había propietario, no se emitió la factura, entonces después te trae la escritura y te viene con esa mochila. Bueno, no, absolutamente condonada la deuda inmobiliaria, cero deuda. Y además, y además, es bien de familia. Y esto, para el que no entienda de qué se trata, la casa que ahora es plenamente propia, que tenés el título de propiedad, un bien de familia, cuando una propiedad está puesta como bien de familia, que también es un trámite que se suele cobrar, que también implica un gasto, entonces, hoy dentro del programa tenemos esta idea, si es bien de familia, entonces sea por una deuda, un litigio, un problema, es absolutamente inembargable. Cuando te dicen, la casa es tuya, la casa es suya, y no se la pueden sacar. es también bien de familia. Así que, es un programa que hemos diseñado, un paquete, que lo que viene a garantizar es algo que, yo siempre lo digo, me lo enseñó nuestro Ministro Julio Alack, me hizo, me llamó la atención sobre esto. Vieron que, hay un término que se usa mucho, que es seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica parece estar asociada a los grandes inversores, financieros, a las transnacionales, alguien que viene de afuera y quiere hacer una gran inversión y dice, yo reclamo seguridad jurídica. Que yo diría, por haber sido Ministro de Economía y me tocó hablar con, en algunos de estos casos, con quienes tenían ese reclamo, muchas veces no era seguridad jurídica en el sentido de que se cumplieran las leyes o no se modificaran. Era que le garantizáramos la ganancia. Venir a invertir sin riesgo. Así se hicieron los ferrocarriles, por ejemplo. Una inversión privada con ganancia garantizada por el Estado. Vieron que raro, los que muchas veces dicen que no les gusta el Estado, que no tendría que haber Estado, cuando tienen un problema, lo primero que hacen es reclamar la presencia del Estado. O sea, que piden Estado cuando tienen que sacar. No les gusta el Estado cuando tienen que poner. Y me parece que esto de equilibrar un poco nuestra provincia y que el interior no esté tan lejos, tan distante y a veces tan abandonado, esto de equilibrarla en el sentido de, bueno, que tengan la infraestructura, que tengan, por supuesto, la conectividad, que tengan, por supuesto, acceso a la salud, que tengan educación pública en todos los niveles. Por eso estamos con este programa Puentes, que se propone llevar universidad a todos los pueblos del interior de la provincia de Buenos Aires a través de centros universitarios, en convenios. Hoy estuvimos distribuyendo, decía, casi 170.000 computadoras y, bueno, eso se financia con un sistema tributario que me parece que lo que tenemos que hacer es que sea más eficiente, más justo y más progresivo. O sea, que pague más el que más puede. Es un criterio que no es de Argentina, se está discutiendo en todo el planeta porque necesitamos también que vivir en el interior de nuestra provincia no sea una desventaja o no sea tan desigual. Que no tengas todo lejos, que no te cueste tanto. Por eso tenemos varios programas para los caminos rurales, la policía rural, frigoríficos municipales, tenemos el programa Puentes, tenemos la inversión que estamos haciendo en escuelas, tenemos programas que tienen que ver con que no hay bonaerense de primera y bonaerense de segunda. Así que el Estado tiene que llegar, nosotros creemos que cuando hay una necesidad de ir a la universidad, de que te cumplan la salud, nace un derecho. Lo decía Eva Perón. Y ahora vemos que todo el día andan en la tele los partidarios del ajuste, de dinamitar el Estado, de terminar con el Estado. Cada vez que le digan que van a ajustar, que hace falta ajuste, pregunten y pregúntense qué derecho les quieren sacar a ustedes. Porque a mí me decían está contratando gente, pero claro, si el gobierno anterior abrió 65 escuelas y nosotros 152 escuelas, en tres años de compandemia, yo no sé si esperan que el edificio enseñe solo. Adentro de una escuela tiene que haber maestros, maestras, auxiliares, adentro de una patrulla tiene que haber policía, adentro de un hospital tiene que haber enfermeras, médicos, adentro de una ambulancia tiene que haber ambulancieros, camilleros. Miren, miren, cuando les hablan de ajuste, cuando les hablan de terminar el Estado, es porque están hablando de favorecer determinados intereses. podemos tener que mejorar, puede faltarnos mucho, pero créanme que lo que venimos a hacer es a reconocerles y ampliarles los derechos y eso es un Estado presente y eso es lo que decía el curita, trabajar, trabajar y trabajar. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias. 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 Gracias.